Regalo de Vicente Urrutado. Espero que este año, pájaro con docelo de la cara, el año pasado salió tirándoseme un águila, y este año veremos a ver qué pasa. ¡Uy! ¡La puerta! ¡Uh! ¡Eso le viene bien, partido! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Cantando y el zambombazo! Bueno, señores, otro más que os presento, y lo único que les deseo es suerte a este pájaro. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!